Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Sin importar el orden de las 5 balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 15, 1-5. Segunda balota, la número 36, 3-6. Tercera balota, la número 37, 3-7. Cuarta balota, la número 35, 3-5. Quinta balota, la número 3, 0-3. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co